11 de la mañana, 35 minutos, amables oyentes de Montería, Radio 38 grados, desde Montería, Córdoba, Colombia. Bienvenidos a la más completa información de los hechos más importantes ocurridos en esta región de la costa norte colombiana. Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2015, Máster Central, Robin Ramos, la compañía periodística, Luis Darío Díaz, Jorge Padilla, el espíritu de Juan Mauricio Sotomayor, y aquí en la presentación y dirección que les habla Gustavo Santiago y nuestro reportero judicial que se pasa en las calles, Barnei Berrocal, bienvenidos a nuestra información. Gustavo Santiago, es Montería Radio, 38 grados. Atención, la vía Medellín-Costa Atlántica está bloqueada por protesta a esta hora en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Los habitantes del municipio de Planeta Rica se tomaron la carretera troncal que conecta al departamento de Antioquia con la costa atlántica al reclamar por el servicio de agua potable. La protesta estaba advertida, pues desde hace dos semanas los pobladores de esa localidad alertaron sobre la escasez de agua potable, realizaron críticas a la empresa de acueducto local Opsa, llamaron la atención del gobierno de que declaró la calamidad pública para buscar soluciones prontas al problema, pero han sido insuficientes los esfuerzos. Con árboles, llantas y demás objetos, los manifestantes se tomaron la vía y esperan intervención nacional. Se han declarado en desobediencia civil los cientos de habitantes del municipio de Planeta Rica por la falta de agua potable y por la facturación de un servicio que, según ellos, no se está prestando. Agitando facturas del servicio de agua potable de la empresa Opsa, reclaman porque los cobros en las facturas son elevados cuando el suministro del líquido ha sido insuficiente y casi nulo. Según los manifestantes, la sequía que hoy dejó sin el preciado líquido a la población agravó una mala prestación del servicio en mano de la empresa Opsa, concesión que califican de leonina. De hecho, la manifestación de protesta en esa municipalidad había sido advertida porque los pocos espejos de agua que podrían observarse en esa población del San Jorge prácticamente se acabaron, fueron secados por obviamente la temporada de verano. En esa extrema situación, el acueducto de esa localidad no tiene una sola gota de agua para suministrarle el preciado líquido a la población y decían que lo que poquito que podían tener era para atender en un mes a la población. Sin embargo, y después de haber racionalizado el servicio de la sequía, fue total en esa población. Recordemos que para esa fecha, hace un par de semanas, el jefe de la Oficina de Prevención y Atención de Riegos de la Gobernación, Jairo Romero, dijo que la situación era crítica y para ello se estableció un plan de contingencia para tratar de minimizar el impacto del fuerte verano, pero aún así no pudieron atender a toda la población y hoy se desborda en esta manifestación de protesta. En esta primera temporada de lluvias va a llover por debajo de los niveles normales, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Las lluvias son muy pocas y eso ha ocasionado en algunos municipios donde se abastecen con jagüeyes o represas que los niveles han ido bajando. Es el caso del municipio de Planeta Rica, donde hay dos embalses, el rubí y el topacio, donde el topacio prácticamente está seca y hay poquita agua en el otro embalse que es el rubí. ¿Qué está haciendo la empresa Oficina? Se necesita bombear de una represa hacia otra, pero ya hace poquita agua lo que queda según el plan de contingencia que tiene ella para un mes o mes y medio de lo que respecta, ¿verdad? Entonces la situación ni con eso pudieron atender a la población del municipio de Planeta Rica que hoy tiene una grave situación y por eso quiero saludar a Jorge Padilla porque además es unido de esta población de la subregión del San Jorge, pero conoce a profundidad porque tiene contacto permanente con esa comunidad la situación que está atravesando hoy con el tema del servicio de agua potable y el reclamo que le hacen a la empresa OXA. Jorge, con las muy buenos días, ¿cuál es la situación en Planeta Rica, en el terreno? ¿Cómo se surte la gente de agua potable? Muy buenos días, Gustavo, para ti, para todos los oyentes. Planeta Rica es un municipio que desde hace mucho tiempo ha padecido por el tema del agua, paradójicamente a pesar de ser uno de los municipios con mayor riqueza. Bueno, el San Jorge está muy cerca, puede decirse que en los patios de las casas hay pozos, pero el sistema de acueductos siempre ha sido deficiente. Actualmente en Planeta Rica el agua llegaba a diario, se iba en horas de la tarde, pero ahora con esta situación de sequía, de falta de lluvias, me comentan algunos allegados en este municipio que tienen ya aproximadamente 20 días. El agua está llegando prácticamente tres veces a la semana y solo por unas cuantas horas. Te comento que existen una serie de personas que se llaman cocheros. Ellos se surten de agua en el Pozo del Pital, que es uno de los emblemáticos sitios de donde se surte de agua a esta población, pero la especulación estaba por las nubes. Me dicen que están vendiendo un viaje de agua en cerca de 15 mil pesos. Las personas están desesperadas, no tienen para los quehaceres básicos ni tampoco para el consumo y es lamentable lo que está sucediendo en este municipio. Ya tú lo has dicho, las personas desesperadas con la situación han optado por las vías de hecho para presionar a la administración municipal. Sí se puede hablar de falta de diligencia por parte de la administración debido a que esta situación se podía prever. Se podía prever debido a que en Planeta Rica no llovía desde hace más de tres meses. Apenas están empezando a caer los primeros aguaceros, pero no se han podido recuperar los cuerpos de agua. El Rubí y el Topacio son dos represas de antaño, de las cuales el municipio siempre se ha surtido el sistema de acueducto, pero esta vez con este inclemente verano no dieron abasto, Gustavo, y tienen acerca de 50 mil habitantes de esta localidad del San Jorge padeciendo y al borde de una emergencia sanitaria por la falta de líquido. Los abusivos y malos servicios públicos en Planeta Rica, así titularon los mismos habitantes de esa municipalidad en pancartas, paseándose por las calles de la población para reclamar una prestación del servicio eficiente y señalan en diferentes comunicados. En nuestro municipio se paga doble por el mismo servicio, como lo es el agua. El servicio de la luz no es el mejor, la señal de la televisión no es muy buena y el aseo aún peor. Ningún ente del municipio controla los abusos de estas empresas y los de Planeta Rica somos sumisos ante esta situación. Alcemos la voz en protesta, Planeta Rica, no te rindas, no tenemos por qué permitir que esas empresas sigan haciendo de las suyas con unos servicios de mala calidad, señalan los documentos. Igual manera, se refieren al caso de OXA y dicen, agua no acta para el consumo humano. El agua tiene problemas también con la turbidez, ¿verdad? Sí, el agua en realidad, si tú la tomas, no puede decirse, como dicen las abuelas, no te pasa porque realmente el sabor es desagradable mucho, se siente mucho el olor a cloro y no es apta definitivamente para el consumo humano. Dicen, el agua con mucha suciedad de color café o negro queda asco hasta para ducharse. Si bien el servicio no es las 24 horas del día, muchos de nuestros pobladores somos conscientes de que el municipio no cuenta con buenos recursos hídricos que aseguren un abastecimiento de agua para todo el año y sobre todo en épocas de verano que pasan hasta tres meses sin llover y las temperaturas alcanzan hasta los 40 grados centígrados, bajando el nivel del embalse que se abastece nuestro municipio, pero esa no es excusa para prestar un servicio de agua potable. Gracias a Dios, a mediano plazo tendremos solución al acueducto regional de San Jorge, pero mientras pasan los años y se hace la ejecución del proyecto para que se culmine el mismo, OXA tendrá que buscar la forma de mejorar la calidad de su servicio para una mejor calidad de vida para los de Planeta Rica. Esta misma empresa se encarga del alcantarillado, que en muchos sectores es obsoleto la red de dicho servicio y en muchos sectores rebosan los manjoles afectando la salud de los habitantes, eso también es evidente en el municipio de Planeta Rica. Sí señor Gustavo, sobre todo en los barrios más bajos de este municipio es muy frecuente que en épocas de lluvia se rebosen los manjoles, el alcantarillado es completamente deficiente, de hecho sale a las calles el agua de los patios de las casas y también complica mucho en el sector de la movilidad debido a que el agua va deteriorando las trochas, las calles de algunos sectores, obras inconclusas con el tema del segundo anillo vial que también hicieron bastante excavaciones. Definitivamente la empresa OXA no es muy querida por los planetarricenses, se ha evidenciado la deficiencia en la prestación tanto del servicio de agua potable como el servicio de alcantarillado y también el tema del aseo Gustavo, en Planeta Rica desde hace mucho tiempo la recolección de las basuras también viene siendo un problema, no se ha evidenciado de forma constante debido a que creo que ya depositan las basuras aquí en el relleno sanitario de lo más grande, pero sí realmente la comunidad está muy molesta con respecto a la prestación de los servicios públicos en el municipio. Lastimosamente eso es lo que ocurre en el municipio de Planeta Rica, próspero población del departamento de Córdoba que está siendo afectada por esta situación, pero no nos salgamos del tema de los servicios públicos. Planeta Rica también sufre otro dolor de cabeza, que es el que sufre la costa caribe colombiana, el cáncer, el salud cop de la costa caribe colombiana, la empresa Electric Caribe y su servicio de prestación de energía. Planeta Rica no es ajena a esa situación, pero no nos vamos a salir del tema de los servicios públicos. Mientras en Planeta Rica están tratando de solucionar ese tema, Electric Caribe ha recibido otra denuncia gravísima que incluso puede estar en estos momentos afectando a más de 100 mil usuarios en la costa caribe colombiana. Son más de 100 mil usuarios, son los que están en los denominados barrios que fueron normalizados a través del fondo PRONE, los recursos que se hicieron a través de rehabilitación y de proyectos energéticos fortalecidos por el gobierno nacional. El mismo cuento de las casas gratis, hechos con plata del gobierno nacional y Electric Caribe los cobra como si fuera inversión de ellos. La denuncia la hizo hoy desde el Congreso de la República ante la Superintendencia de Servicios Públicos con pruebas presentadas y soportadas y que van a ser evaluadas en terreno la representante Sara Piedraíta. El documento se lo hizo llegar a la propia Superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, a quien le dijo aquí tiene otro paquete, otra denuncia con evidencia. Vamos al terreno a corroborar para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Sara Piedraíta precisó sobre el tema. Así como hoy en Vivienda Gratis hay una infraestructura que se construye con recursos del gobierno, sectores subnormales que en los últimos años se han venido normalizando sus redes con recursos del Estado. Esto se ha hecho a través del fondo PRONE. En estos sectores tenemos el mismo problema que con Vivienda Gratis. Aquí también la empresa Electric Caribe cobra por unos activos que no son de ellos. Y aquí el caso es mucho más grave porque en Vivienda Gratis resulta que nosotros hablamos de 36 mil viviendas entregadas hasta el momento, pero resulta que en el caso de los barrios normalizados en toda la costa hemos sacado la cuenta y hay casi que 150 mil familias se han beneficiado de los recursos de estos fondos y de los proyectos que se han ejecutado con diferentes entidades territoriales en la costa. Entonces esto es una situación mucho más grave que hay que hacerla visible en el país y por eso agradezco la colaboración que nos has dado para poder difundir este tema en toda la costa y a nivel nacional porque aquí estamos hablando que la empresa Electric Caribe hoy es el Salucop del sector de la energía eléctrica y de los comercializadores de energía por la cantidad de recursos que hoy están en juego, que hoy se han venido cobrando en exceso a los usuarios, a los usuarios más pobres de nuestra costa Caribe. Ahí tienen, primero eran 36 mil de las viviendas gratis, pero el señor José García San Leandro, el españolete, el representante y el presidente ejecutivo de la empresa Electric Caribe dijo, es que vamos a hacer una intervención y vamos a hacer una investigación interna que nos permita determinar si efectivamente abusamos o no de los habitantes de la costa atlántica. Mierda, españolete, te salió un toro, mano. Y bravo, tiene 100 mil más. No has terminado de investigar el primero cuando ya te va el segundo para encima. Se le está cayendo la carpa al circo. 11 de la mañana, 11 de la mañana, 50 minutos. Vamos directamente a la capital de la república. Ahí está nuestro corresponsal Rolo, Juan Mauricio Sotomayor, porque hoy se ha despedido prácticamente el ministro de defensa, quien es relevado del cargo. Juan Mauricio, muy buenos días. El saliente ministro de la defensa, Juan Carlos Pinzón, en su despedida se dirigió a los medios de comunicación con palabras de agradecimiento y felicitación a todas las fuerzas militares por los 40 meses frente a la cartera de defensa. En su intervención, Pinzón, habló sobre el nuevo ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, a quien llamó un hombre extraordinario y además dijo que llega a este cargo para fortalecer el proceso de paz. En el acto que tuvo lugar en la Escuela Militar de Cadetes en la ciudad de Bogotá, el ex ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a los duros golpes que propinó esa cartera durante su estancia en ese ministerio. Así habló el ministro, Juan Carlos Pinzón. En estos años, diseñamos y ejecutamos planes para fortalecer la seguridad de los colombianos, preparar la transición al posconflicto y modernizar y transformar las fuerzas armadas para el futuro. Se dieron los mayores golpes contra las FARC, 50 de sus jefes, el ELN, 20 de sus jefes, las BAKIN, 42 de sus jefes. Se incrementó la desmovilización. Lejamos las fuerzas armadas más fuertes y equipadas de los últimos 40 años. Creamos nueve fuerzas de tarea, 18 brigadas móviles, dos brigadas de infantería marina, una fuerza naval. Cabe destacar que, a partir de ahora, el ministro de defensa, saliente, Juan Carlos Pinzón, irá a Estados Unidos, donde se desempeñará como embajador de Colombia en ese país. Desde la ciudad de Bogotá, informó para Montería Radio 38 grados, Juan Mauricio Sotomayor. Gracias, Juan Mauricio. Nuestro corresponsal en la capital de la República, que se mueve ahora por la zona andina, por toda la zona del interior del país, y que nos está colaborando en esta integración informativa que todos los días les entregamos a ustedes para mantenerlos bien informados. Y atención, las autoridades en el departamento de Córdoba no tienen ni siquiera la más remota idea de qué exactamente están muriendo niños en nuestro departamento. Informaron del deceso de 17 pequeños, aparentemente relacionados con desnutrición. Hoy hay pronunciamiento de las autoridades para clarificar frente al tema. ¿Qué se ha dicho sobre ese caso, Jorge? Así es, Gustavo. El secretario de Salud Departamental, Edu Impreciado, aseguró que el reporte de un menor muerto en el departamento de Córdoba por desnutrición se debió, escuche bien, a un error de periodista. Manifestó el funcionario. Ha dicho que en Córdoba todavía no se tiene una estadística clara de si las muertes que se producen de niños en el departamento a qué obedecen y que precisamente se encuentra reunido un comité integrado por la Secretaría de Salud Departamental, por la Secretaría de Salud del municipio de Montería, EPS, hospitales, para tratar de determinar y analizar cada uno de los casos de muertes de niños en el departamento y también descartar que se haya tratado de desnutrición. El funcionario aseguró que hasta el momento no se tiene clara esa estadística que están en ese proceso, pero descartó de tajo que la muerte que hace unos días se reportó en los medios de comunicaciones locales haya sido por desnutrición. Te invito a escuchar las declaraciones de Edu Impreciado Lordui acerca de las muertes de niños y niñas en el departamento de Córdoba. No, no, no. Es que se habla, nosotros estamos haciendo una revisión, correcto, de las muertes de niños. Hay 24 muertes, pero los casos, por ejemplo, tres correspondientes a cardiopatías, que nada tiene que ver con desnutrición. Correcto. Nada tiene que ver con desnutrición. Causas muy normales dentro de las muertes de niños que se dan en todo Colombia. ¿Cuáles son las condiciones sociales en el entorno en que habitaban los niños de fallecidos? Sí, hay los municipios, inclusive está el municipio de Montería, está el municipio de Tuchín, hay unos niños de Montelíbano, etcétera, etcétera. La circunstancia, pues, o sea, del CISBEN de ellos es CISBEN 1 y 2, pero eso no quiere decir que los niños no hayan sido atendidos. Hay algunos, inclusive, niños que han muerto en casa con muertes naturales que no han tenido que ver con desnutrición. La pobreza en todo el mundo y en los países subdesarrollados es un factor de riesgo. Eso no tenemos que ocultarlo aquí y en cualquier país subdesarrollado es un factor de riesgo. En nuestra nación también es un factor de riesgo la pobreza. En el caso, pues, de Córdoba, pues, usted sabe que también la pobreza ha disminuido. ¿Qué sectores del departamento hay, zonas donde hay desnutrición que usted ha apoyado? Los datos, por lo general, los lleva el bienestar familiar, porque nosotros asociamos esto con, trabajamos en asocio con el bienestar familiar, y los datos de desnutrición los lleva siempre el bienestar familiar. Nosotros acá tenemos datos indirectos por intermedio del plan de alimentación, que es el que lleva el departamento, sí, que, entre otras cosas, es el departamento que más ofrece nutrición a nivel de Colombia. Ahí está, Gustavo, ha asegurado el secretario de Salud que los datos de desnutrición los lleva el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues bien, fuimos hasta el señor Berbel, pero resulta que tampoco tienen las estadísticas acerca de muertes por desnutrición en el departamento de Córdoba. También aseguró que hay que esperar, hay que esperar los resultados del comité que se está reuniendo en horas de la mañana, y así determinar, a ciencia cierta, cuántas muertes ha habido en el departamento de Córdoba por desnutrición. Te invito a escuchar las declaraciones de Luis Berbel, él es el director del ICBF Regional Córdoba. En estos momentos estamos esperando que termine la reunión, que finalice la reunión del COVID, que nos va a dar las cifras exactas de cuáles son las situaciones que se presentan aquí en el departamento sobre desnutrición, y las muertes de alcoholes fueron las causas de esos fallecimientos de esos niños. Estamos a la espera de los análisis y las conclusiones que salgan del COVID. El departamento tiene unas fichas epidemiológicas que son las que alertan o dan la alarma, la señal de alarma, cuando se presenten esos casos. Ya esas fichas, esa alarma se prendió y en esa instancia la Secretaría de Salud Departamental procedió a convocar el COVID. ¿Pero si son ciertas en todas estas muertes? No, tenemos que esperar las conclusiones y el análisis que salga del COVID para poder nosotros establecer las cifras exactas. ¿Qué estadísticas tienen ustedes? Las estadísticas. ¿De muertes? No, no hay estadísticas porque tenemos que esperar los resultados que nos den. O sea, los niños se murieron pero toca establecer sí. Las causas de esas muertes. Porque hay una enfermedad base que son las que ocasionan que se forme un daño colateral que es la desnutrición. ¿Cuánto dura ese estudio? Son dos días que va a estar el comité. ¿Quién conforma ese comité? Bueno, el comité del COVID está conformado por la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Salud Municipal, los hospitales, las S y las EPS que prestan atención. Bueno Gustavo, realmente preocupante que las autoridades de salud del departamento no sepan de qué se están muriendo nuestros niños. Que no haya esa sinergia entre estos dos importantes entes, sobre todo en un departamento muy vulnerable. Gustavo, porque Córdoba es el segundo departamento del país con los mayores índices de pobreza extrema después del departamento de Chocó. Entonces se mueren unos pelados, dicen que es desnutrición. Pero yo quiero, el tema de desnutrición no es solamente falta de comida. De acuerdo a lo que se estudia sobre el tema de desnutrición, incluye hasta el tema de saneamiento básico. Son una gran cantidad de arandelas que tiene una evaluación alrededor de ese tema. Lo grave de este caso es que ellos mismos informan que murieron unos pelados por desnutrición y ahora salen a decir que no saben a ciencia cierta de que murieron. Que unos son de cardiopatía, que uno no sé qué cosa y ahora van a hacer un estudio para determinar de qué murieron. Uno no logra entender eso. Se supone que cuando hay un deceso, especialmente de niños, se le informa de inmediato en esa cadena de información a la Secretaría de Salud o al bienestar familiar. Hay un niño que murió en estas condiciones. Y ahora van a salir que hay que hacer unos estudios para valorar lo que ya debían saber. Yo no entiendo eso. Y toda vez cuando el tema de la desnutrición en Córdoba tiene antecedentes, no es la primera vez que se escucha de muertes por desnutrición en este departamento. Sobre todo conociendo las faltas, la pobreza, los niveles de miseria en los que viven muchas familias del departamento. Por eso preocupa aún más cuando se trata de niños y niñas y realmente la situación que el ICBF y que la Secretaría de Salud aún no tengan claras a qué se obedecieron esas 24 muertes, de las cuales se hablan, deja mucho que desear de estas dos entidades. Pero también hay un tema importante, Gustavo, y es el tema de los suicidios. En el departamento de Córdoba se han incrementado de forma alarmante las muertes autoinfligidas. Se ha conocido que en las últimas semanas se produjeron tres, solo en los municipios de Montería. El secretario de Salud también lanzó una alerta ante el aumento inusitado de este tipo de conductas. Y escuche bien, manifestó que también hubo un repunte en las comunidades indígenas del departamento de Córdoba. Escuchemos las declaraciones. Bueno, sobre los incidentes que se han presentado de suicidio, sobre todo en adolescentes, el departamento de Córdoba actualmente presenta uno de los índices mayores en este aspecto. Nosotros tenemos implementado bajo el plan decenal de salud para este año todo lo que tiene que ver con salud mental. Y en esa parte es importante sobre promoción y prevención sobre la salud mental. Inclusive tenemos un psiquiatra de base para este programa. ¿Qué está sucediendo en el departamento de Córdoba? Yo creo que los jóvenes tienen que buscar apoyo. Definitivamente el apoyo familiar, el apoyo de la escuela, el apoyo de los amigos, porque tratan de buscar como lo que he podido yo analizar, metas altas sin que ellos se logren. Entonces la inquietud de los jóvenes. Lo otro, hombre, la masificación de la información. También eso es importante. Pues antes uno solamente hace 20 años no tenía la parte para ver otros mundos. Ya la juventud se ve en otro mundo. Y mire que eso ha incidido muchísimo en las relaciones sensuales de los jóvenes a menor edad, etcétera, etcétera. El caso de Córdoba nosotros lo hemos catalogado como priorizado, uno A. Y le estamos trabajando en esa parte. Y lo otro que les quiero decir es que se han presentado casos de suicidios en indígenas. En indígenas jóvenes que no se nos había dado en el departamento de Córdoba. 65 mil usos. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Edwin Preciado Lorduy, secretario de Salud del departamento de Córdoba, en torno al preocupante tema de las muertes por suicidios que se han registrado en esta zona del país. Es una alerta para que las autoridades de salud se pellizquen, porque Gustavo, el suicidio es considerado un problema de salud pública. Cuando la salud mental de los ciudadanos no está bien, generalmente se toman ese tipo de decisiones. La comunidad, tanto en el hogar, en las escuelas, ese rol más cercano donde la persona se comunica diario, donde la persona vive, deben ser los primeros en notar esos síntomas de alarma. Si la persona está deprimida, si la persona quizás ha estado de ánimo bajo en los últimos días. Es importantísimo porque los jóvenes están tomando ese tipo de decisiones apresuradas y muchas veces que no tienen reversa. Son las 12 del mediodía, tres minutos. Saludos a esta hora del mediodía a Álvaro Ortega Porto. Él es colega periodista del municipio de Planeta Rica para conocer en detalle qué está pasando en esta población en estos momentos después de haberse reportado el bloqueo de la troncal. ¿El bloqueo continúa? ¿No continúa? ¿Qué acciones han tomado las autoridades? Álvaro, muy buenas tardes. ¿Don Álvaro? Ahí hemos perdido lastimosamente la comunicación con Álvaro, entre otras cosas, para poder establecer qué está ocurriendo en estos momentos en el municipio de Planeta Rica, teniendo la delicada situación de orden público suscitada por la manifestación de protesta de los habitantes de esta población de la subregión del San Jorge por el servicio de agua potable. Recordemos que al inicio de esta misión advertíamos que tenían un problema no solamente del suministro de agua potable, sino además de la facturación del mismo. Estamos pagando por un servicio que no nos llega. Está diciendo precisamente la población que sigue reclamando por esta delicada situación de suministro de agua potable en esta sección del Departamento de Córdoba. Además de eso, la desobediencia civil está también siendo enfocada hacia el gobierno municipal, reclamando del actual alcalde compromiso frente al tema. Este era un tema que estaba advertido. Es más, emitieron un documento mediante el cual señalaban que alrededor de ese tema habría que tener una serie de situaciones muy puntuales. Hace pocos días, un grupo significativo de ciudadanos que dijeron haberse constituido para la defensa del derecho a un óptimo servicio de agua en el municipio de Planeta Rica se reunieron buscando, según ellos, las acciones necesarias para anular el contrato de concesión de la empresa OXA por considerarlo leonino para los intereses de los usuarios y del ente territorial. Por eso, para su momento, convocaron a los usuarios de los servicios públicos a una reunión que se cumplió en horas de la noche en la sede del Club de Leones del municipio de Planeta Rica y allí, además de analizar el problema, definieron acciones a realizar de forma inmediata. Entre ellas, lo que está ocurriendo en este momento, el bloqueo de la carretera troncal Medellín-Costa Atlántica. Una situación lamentable que ocurre para esta población de la subregión del San Jorge. Así es, Gustavo. Preocupante el panorama en Planeta Rica. Realmente la sequía, la gente desesperada, autado por bloquear esa importante vía nacional que comunica al Departamento de Córdoba, la Costa Atlántica con Medellín. El flujo de autos en ese sector es realmente impresionante a diario. Es una arteria vial muy importante y los ciudadanos, en su desesperación para llamar la atención de las autoridades locales, departamentales y también nacionales, dos carrotanques no dan abasto, Gustavo, para poder solucionar ese problema a más de 50.000 personas que tiene el municipio de Planeta Rica. Y eso sin contar quizás la zona rural en donde también los haueyes, las represas ya estén secándose debido a las faltas de lluvias en esta zona del Departamento de Córdoba. E insisto, a pesar de la riqueza hídrica que tiene el municipio, esté pasando por esta calamidad pública, por sequía, por falta de agua, la gente tiene que comprarla, la compra a los cocheros, a las personas que tradicionalmente se surten del agua del pital, del agua pitalera que es conocida, muy famosa. Y ya hoy ese pozo, ese último bastión, si se puede decir así, del recurso hídrico, también está siendo amenazado por la sequía y por la especulación, debido a que ya prácticamente un viaje de agua, como se le llama, está alrededor de los 15.000 pesos. Las personas están haciendo su agosto con la emergencia. La protesta también hoy se sintió en la ciudad de Montería, pero del sector salud. Algunos habitantes salieron a manifestarse, especialmente los de la zona rural. Le están reclamando por una pésima prestación del servicio. Aseguran que la salud la fraccionaron desde el momento en que empezaron a reventarse todas las entidades que pueden prestar el mismo. La contratación se les convirtió en un negocio para ellos, pero en una mala prestación para la población. Ahora tenemos puestos de salud, pero no quien nos atienda bien. Se ha explicado por parte de los manifestantes y el gobierno local reaccionó, Jorge. Así es, el alcalde de esta ciudad, Carlos Eduardo Correa, se pronunció en torno a las denuncias sobre la mala prestación de dos EPS en el departamento y en la ciudad. Caprecon y Salud Vida ha asegurado el mandatario seccional que más de 65 mil personas están recibiendo la atención, pero una atención de pésima calidad. Incluso aseguró que se está realizando un trámite para tratar de pasar esas personas a otra EPS que sí cumpla con lo establecido en las normas y que sí les pueda prestar un buen servicio de salud. Esto ha dicho el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa. Hay 65 mil usuarios que sí tienen atención, pero pésima atención, ya que estas EPS han ido a contratar EPS que no cumplen con los requerimientos exigidos por la ley. Ya hemos hecho unas auditorías en algunas de esas EPS, se han cerrado algunos servicios en esas EPS por mala prestación de servicios y además estas dos EPS están incumpliendo la contratación que exige la ley que es el mínimo del 60% con la S pública, con la red pública que en este caso es el campo del amparo. Estamos en este momento avanzando en un proceso para sacar esos pacientes de estas dos EPS que son Caprecon y Salud Vida. Ese es el alcalde de la ciudad de Montería explicando sobre esta delicada situación que también se vive en la ciudad de Montería. Saludo a esta hora al comandante de la policía en el departamento de Córdoba, el coronel Carlos Vargas. Coronel, muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Gustavo, y para todos los oyentes. ¿Ya se restableció el paso sobre la carretera Medellín-Costa Atlántica a la altura del Planeta Sí, ya hay restablecimiento de la movilidad, hubo necesidad de utilizar el personal nuestro para poder permitir que la movilidad de este importante día continúe en la normalidad. Ahí hay una situación todavía, hay unos pequeños brotes que estamos controlando con nuestros hombres allí y obviamente estamos rechazando que este tipo de situaciones se conviertan, la utilización de ellas de hechos se convierta en un hecho recurrente para generar protestas. Y tengo que decir otra cosa más, Gustavo, me preocupa que estén utilizando con propósitos electorales algunas personas a la comunidad para que hagan este tipo de acciones que realmente lo único que generan es entorpecimiento de la movilidad, el perjuicio de otros ciudadanos y además riesgos para todas las personas que están generando estos hechos allí en el sector del Planeta Rica. Coronel, lo que quiere decir que detrás de esto, si bien existen algunas reclamaciones que puedan ser válidas, hay una motivación más política para tratar de ganar adectos de cara a las elecciones que se vienen. Sí, es cierto, ahí tenemos una información puntual que vamos a investigar, estamos valorándola con unos registros fílmicos, unos testimonios y unas versiones de un candidato a la alcaldía del municipio de Planeta Rica que estaría incentivando a la comunidad para que salgan a hacer unas protestas con unos propósitos huevos, y lo señalo yo, personales, políticos, electorales, en un año que raramente se constituye en un escenario especial de atención para nosotros en el Departamento de Córdoba. Lo único que yo puedo señalar es que las vías de hecho están proscritas, que las vías de hecho tienen la respuesta contundente de la Policía Nacional para garantizar y resalecer el derecho de todos los ciudadanos, y que ese tipo de situaciones obviamente merecen que se investí un poco más porque no podemos estar generando este tipo de acciones y que, digámoslo, se conviertan en algo habitual. Coronel, ¿hay detenidos? Sí, hay cinco personas que tenemos en este momento en proceso de judicialización y obviamente que tendrán que responder por este tipo de comportamientos que generan la intervención policial como ocurre el día de hoy. Coronel, ¿va a permanecer el ESMAD allí para garantizar el paso vehicular y controlar los pocos conatos que quedan? Sí, el tiempo que sea necesario. Ya tenemos movilidad, en este momento estamos con Policía de Carreteras agilizando el tráfico porque había un represamiento por más de una hora que estuvo, un poco más de una hora que estuvo bloqueada la vía y estamos restableciendo la movilidad en esta carretera. Coronel, permítame entonces cambiarle de tema. Ustedes también están reportando la captura hace pocos minutos de una persona que estaba intentando abusar sexualmente de una mujer. Sí, este hecho se presentó en Lorica, allí ante escuchar el clamor de una mujer que estaba pidiendo auxilio, los vecinos escucharon, observaron un comportamiento irregular sospechoso de un hombre que estaba forzando a una mujer a ingresar a una zona boscosa. La patrulla del cuadrante se traslada al sitio, llega al lugar y efectivamente encuentra a un hombre que estaba golpeando, accediendo violentamente a una mujer con propósitos sexuales. Por esta razón esta persona es capturada, dejada a disposición y está en proceso de judicialización precisamente por abuso sexual con violencia. Pues coronel, no le quito más tiempo, ha sido usted muy amable por aceptar esta comunicación. Bueno, buena tarde. Es el comandante de la policía en Córdoba, el coronel Carlos Vargas. Queda totalmente claro, ha sido despejado la carretera troncal Medellín-Costa Atlántica a la altura del municipio de Planeta Rica, pero ahí está el veneno. Detrás de la protesta estaba siendo incitada por un candidato a la alcaldía del municipio de Planeta Rica que por obvias razones no lo quiere refrendar porque quiere llenarse de todos los elementos probatorios para hacer las denuncias correspondientes del propio oficial. Así es, Gustavo. Preocupante la situación que ocurre en el municipio, pero aún más preocupante esta denuncia que ha revelado el comandante de la policía en Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez. Supuestamente detrás de estas manifestaciones que se han realizado en la mañana de hoy en Planeta Rica con el bloqueo de la troncal de Occidente, haya quizás intereses políticos para favorecer a determinado candidato a la alcaldía de este municipio. Allí se puede ver también de forma como lo ha asegurado el comandante de la policía en Córdoba que incluso hay registros fílmicos que podrían determinar que en realidad se trató de una presión dirigida hacia los habitantes para que realizaran este tipo de deconatos de desorden. Es realmente preocupante y lamentable que estas cosas sucedan en este departamento. Denuncia que ha hecho aquí el comandante de la policía del departamento de Córdoba, coronel Carlos Vargas. Oportunamente, como les venimos informando, hoy bloqueo en la carretera troncal Medellín-Costa Atlántica a la altura del municipio de Planeta Rica. Por más de 40 minutos permaneció cerrada. Ya fue restablecido el paso vehicular. Hubo necesidad de utilizar el escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional, el denominado ESMAD. Ahí quedaron algunos conatos de protestas en los diferentes sitios. Sin embargo, hay cinco personas detenidas. De acuerdo a la información entregada por el comandante de la policía Córdoba, coronel Carlos Vargas, un candidato a la alcaldía de esa municipalidad, fue grabado incitando, liderando el proceso de protesta. Se van a adelantar las acciones correspondientes. Guarda toda la discreción frente al acervo probatorio y al nombre de la persona, pero dice tener todas las pruebas para presentarlo. Y además de eso, empezar a buscar responsables de una situación que considera agravante por la alteración del orden público, bloqueo de una vía que además constitucionalmente está prohibido. Así es, Gustavo. Él ha rechazado completamente las vías de hecho. Por esa parte, uno está de acuerdo con la protesta social, con el clamor del pueblo, pero las vías de hecho, bloquear carreteras en el país constitucionalmente está prohibido y las autoridades de policía y las autoridades administrativas tienen la obligación de resguardar el derecho a la libre movilidad de todos los colombianos. Y preocupante, preocupante esta situación, esta denuncia que ha hecho en los micrófonos del servicio informativo de Montería Radio el comandante de la policía en el departamento de Córdoba. Ahora son las 12 del mediodía, 15 minutos y muchísima atención. Esta es una noticia agradable porque es del sector ganadero, es del sector agropecuario, pero además genera empleo. Esto es un impacto que muestra además las ventajas que tiene la realización de la denominada Feria Nacional de la Ganadería. Empresarios brasileros, con una empresa posicionada como la segunda mayor exportadora de carne en el mundo, concentró sus ojos e inversión en la ciudad de Montería. Va a empezar a jalonar toda la producción cárnica de Córdoba, Urabá y el Bajo Cauca antioqueño para llevarla al mercado internacional. La revelación la hizo a instancia de debate 7M Héctor García, quien hace parte o es el director ejecutivo de la Feria Nacional de la Ganadería, dijo que se trata de la empresa Minerva, cuyas acciones ya empezaron a resolverse e invertirse en la capital del departamento. En el segundo semestre viene una empresa brasilera que se llama Minerva, que va a comprar toda la producción del ganado que se produce en la región Caribe y en algunas partes del interior, porque esa empresa es para exportar todo lo que se produce aquí en el departamento de Córdoba y en la región Caribe. Ya ellos hicieron una inversión aquí en el departamento de Córdoba, comprando un frigorífico. Ya ellos en el segundo semestre, por muy tarde, comienzan a operar. Eso va a ser una negociación importantísima para la región Caribe, para todos los ganaderos que producen sus ganados y que están pendientes de que esa exportación se dé para el bien del sector ganadero de Córdoba y, por qué no, por la región Caribe también. Necesitamos toda la colaboración del gobierno nacional para que incentive al sector ganadero a que sea más dinámico, más productor, para que podamos cumplir con las exigencias de esta gran empresa que está invirtiendo una gran cantidad de dinero para el beneficio de todo el sector productivo del departamento de Córdoba. Es una empresa totalmente encaminada a la exportación de carne. Si no me equivoco, la segunda a nivel mundial en esta clase de exportación. Se ha radicado aquí en el departamento y eso es una buena noticia para todos los productores. Esta es una puerta para que el sector agropecuario y ganadero del departamento se desarrolle. Compraron un frigorífico aquí en la zona que queda muy cerca a todos los puertos de Tolú, Barranquilla y Cartagena. Entonces, como tú me decías, casi todo el paquete se queda aquí en el departamento, el paquete productivo. Estratégicamente estamos bien situados para esta clase de exportaciones que van a ser los ganaderos del país. Si esa empresa se llega a posicionar, es más necesario ahora el gran proyecto que tiene el departamento, como es el puerto de San Antero, o donde se pueda situar, donde más convenga. Pero ya esa es la primera piedra que se pone, el primer peldaño para que este puerto sea una realidad para el departamento de Córdoba que lo necesita con urgencia. Ese es el director ejecutivo de la Feria Nacional de la Ganadería. Creo que es una importante noticia para el sector agropecuario, Jorge, si se quiere ver como generación de empleo, constitución de empresa, crecimiento del mismo sector o del gremio. Creo que es importantísimo para sentarlo en el departamento. Sí, ya era hora que estas grandes empresas miraran hacia Córdoba. Y Gustavo, yo escuchando todo lo que ha dicho esta persona, se podría decir que está muy afín a lo que muchos expertos han anunciado, y es que Córdoba debería de propender por convertirse en un clúster ganadero. Es decir, que alrededor de toda su geografía o de su territorio se generen ese tipo de herramientas para que la ganadería sea todo un círculo. Es decir, que el departamento se beneficie tanto de la venta de carne, la venta de leche, haya toda esta serie de la industria que se genera alrededor de la ganadería en el departamento, y así potencializarla, debido a que todos conocemos que había entrado en un periodo de crisis, tanto por la ola invernal que había afectado a los ganaderos de la región, ahora la sequía. Pero una muy buena noticia, una luz de esperanza para los ganaderos de que esta empresa internacional ponga sus ojos en esta región. Y lo que decía también acerca del puerto en San Antero o en cualquier otro municipio, creo que pondría a Córdoba a la vanguardia de la exportación de carne, no solo en Colombia, sino también podría hablarse de Latinoamérica, debido a que sería un centro de acopio, de distribución y de envío de carne hacia el exterior. 12 del mediodía, 21 minutos. ¿Sabe quiénes están en estos momentos recusados? 75 congresistas en el país, entre ellos varios del departamento de Córdoba. Son 37 representantes de la Cámara y 38 senadores. Ante el Senado de la República y la Cámara de Representantes fue presentada una recusación contra estos congresistas que estudiaron la ley de equilibrio, o que estudian actualmente la ley de equilibrio de poderes, que ya se encuentra en su recta final en el Congreso. En la acción radicada por la Red de Veduría Ciudadana, se indica que 75 congresistas tienen investigaciones preliminares o formales en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y procesos pendientes por pérdidas de investidura en el Consejo de Estado, hecho por el cual se estaría representando un tráfico de influencia. En ese sentido, fueron denunciados Álvaro Uribe. Estoy hablando de figuras, para no leer los 75. Álvaro Uribe, Horacio Serpa, María del Rosario Guerra, José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal, desde el puro Centro Democrático, Mauricio Aguilar, Roy Barrera, el presidente de la U, Antonio Navarro Uol. Está también Bernardo Ñoño Elías, Martín Morales, José David Name, Musa Besaile, Iván Cepeda, Álvaro Aston, de los más sonados en el territorio nacional, Armando Benedetti. De igual manera, hasta Iván Cepeda está metido hoy también en el monche. De los representantes a la Cámara, también han sido cuestionados Alfredo Apepueyo, que es de aquí de la Costa Caribe colombiana. De los que logro observar en la lista, Fabio Raúl Amin Saleme, que es el presidente actual de la Cámara de Representantes. Son quizás de los dos que están referenciados ahí en... David Alejandro Barguilasiz. También está metido en el bonche. Son 75 a quienes han recusado en el Congreso de la República, adelantando este proyecto de equilibrio de poderes que, dicho sea de paso, ha generado polémicas por las reformas internas que trae consigo. Y que, por obvias razones, a muchos no les gusta. Pero que el gobierno considera que hay que hacerlas. Así que, no es tan fácil en estos momentos entender la posición de los mismos congresistas, quienes les toca tomar decisiones. Ahora, si no la toman ellos, ¿quiénes la van a tomar? Al que no esté investigado en este país es porque no nació. Y mucho menos si es político. Lo cierto es que ese proyecto de equilibrio de poderes ya está andando. No tiene ningún tipo de problema. Ha sido condenado a 19 años de cárcel el exgobernador del Departamento de Córdoba, Benito Osorio Villadiego, quien también fuera en su momento gerente del Fondo Ganadero de este departamento. Delitos que le imputan, desplazamiento y concierto para delinquir. Según la justicia, Osorio era testaferro del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien habría colocado a su nombre una propiedad denominada el Alicarnazo en Tierra Alta, cuya negociación es la que constituye el delito de testaferrato. Se sabe que el líder paramilitar compró a través de Arán Asías 16 predios que en el año 2007 fueron transferidos a Benito Osorio Villadiego con el fin de ocultar bienes productos de los ilícitos de la organización ilegal. Arán Asías ya falleció. Seré de Tierra Alta. También descubrió la investigación de la justicia que una finca llamada no hay como Dios. También hace parte de un grupo de bienes que aparecen a nombre del gobernador Osorio y que casualmente tienen el mismo nombre de un magistrado de la Corte Constitucional. Osorio Villadiego además deberá pagar una multa de 16.500 millones de pesos por la adquisición de más de 100 propiedades en Lurabá que habrían sido objeto de despojo forzado mediante acciones del clan Castaño. Osorio puso servicio a los paramilitares el Fondo Ganadero de Córdoba a través del cual se apropiaron de más de 20.000 hectáreas en este departamento en el Lurabá Antioqueño de acuerdo a la información que maneja la misma autoridad. Ahora bien, recuerden que Osorio está en estos momentos en un preacuerdo con la Fiscalía y muy seguramente habrá una negociación. Estas son condenas que hay que hacerlas, que se hacen públicas, pero dentro de las negociaciones que tiene con la Fiscalía muy seguramente va a obtener una serie de beneficios judiciales alrededor de lo que le pueda ofrecer la autoridad competente. Esto hace parte del denominado boom de las investigaciones con el tema de la parapolítica. ¿Hay denuncias ciudadanas, Jorge Padilla, de algunas situaciones en la ciudad de Montería? Sí, Gustavo. Una serie de denuncias de ciudadanos del barrio Edmundo López. Vamos a tratar de tenerlas más adelante y es acerca de cambios de medidores por parte de la empresa Electricaribe sin que al parecer exista motivo alguno, incluso aduciendo fraude, defraudación del fluido. Algunos habitantes de esta zona de la ciudad se mostraron alarmados, preocupados y denunciaron. En breves minutos te tendré la denuncia para que conozcamos de primera mano qué es lo que está sintiendo la gente pisoteada por esta empresa Electricaribe en los barrios del sur de la ciudad de Montería. Pobre gente, hermano, está llevando espalos con estas empresas de servicio público. Y en este caso muy particular, el caso de Electricaribe, es una situación muy lamentable. Eso ocurre en los barrios del sur de la ciudad de Montería. No nos vamos muy lejos. Hace poco, hace unos dos, tres días, este fin de semana, no hubo una protesta en Mogambo, donde encapuchados tuvieron que montarse hasta una cuadrilla de Electricaribe para obligarlos a que restablecieran el servicio de energía. Y si no vayan y miren la zona rural, cómo está en estos momentos afectada. Y si no vayan a mirar a ver las zonas marginales, cómo las afecta. Y si no vayan a ver las casas gratis, cómo se las tumban. Y si no vayan a ver las zonas subnormalizadas, cómo les dan por la cabeza con la factura. Sin incluir al común de la gente que todos los días se ve vulnerado con la empresa Electricaribe. Situación lamentable, dolorosa. Y lo peor, que no haya quien defienda a la ciudadanía. Uno esperaría que con todas, pero con todas las decisiones que se han hecho en estos momentos y con todas las denuncias, ojalá se tomen atenta nota y se tomen las decisiones del caso para sancionar a las personas, a las entidades que están abusando de los mismos usuarios. Así es, Gustavo, te tengo la declaración de Remberto Domínguez Rivera, un usuario de la empresa Electricaribe en el barrio Edmundo López, que denuncia la sustitución de un medidor. La empresa le dijo que él estaba haciendo fraude. Él manifiesta que jamás ha destapado su medidor, que de hecho todavía tiene el sello, y que la empresa ya inició esa investigación. Incluso le cambiaron el medidor a Segura, el indignado habitante. Escuchemos. Remberto Domínguez Rivera, que fueron arbitrariamente al hogar mío y me quitaron el contador, porque supuestamente había fraude, y no siendo así, porque yo nunca he destapado el contador ni tampoco se le he quitado el sello. Sencillamente porque se lo quitaron y tampoco esperan de que uno busque un técnico personalmente también para que haga la revisión. Si no es que arbitrariamente se lo llevan ellos y se lo llevan para el laboratorio del Electricaribe y hay fraude. ¿Cuánto le están cobrando? ¿Qué barrio? Barrio Edmundo López. ¿Cuánto le están cobrando? Me están cobrando por multa 388 mil pesos, 430. ¿Y el hecho cuándo ocurrió? Esto fue el 4 de febrero. ¿Qué le han dicho a Electricaribe? No, ya, como se llama, yo pasé un derecho de petición y ahora me están notificando por aviso que esta tarde voy a pasarle otro recurso de reposición nuevamente otra vez. ¿Cuál es como el suyo? No, ya me contestaron, me dieron una notificación. Aquí dice, por incumplimiento de dispuesto del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y Concepciones Administrativos, por intermedio de este aviso nos permitimos notificarlo del acto administrativo consecutivo, no tal, 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 debido a que el pensionario no se presentó dentro del término establecido, cosas que dicen ellos aquí así. se advierte que esta certificación se considera surtida al finalizar el siguiente de la entrega de la visa del lugar por eso que yo otra tarde voy a pasar otro recurso de reposición ¿Caso como el suyo? No, esta mañana hoy en la olímpica también donde una usaria también se quejaba ante Rafael Chico Guzmán por el mismo caso que fueron a a su vivienda, le quitaron el contador y le están cobrando un millón y cinco pesos ¿Cuánto pagaba usted antes y cuánto pagaba usted? Yo pagaba anteriormente 35 mil pesos estaba pagando yo ahora me viene por 45 mil pesos y tengo la factura ahí en la casa y eso es así de la mente Bueno, allí estaba Gustavo esa denuncia ciudadana muchos de los usuarios reciben la visita de los técnicos bajan el contador se lo llevan y después les llega una notificación judicial asegurándoles que hay un proceso en su contra por parte de la empresa eléctrica Ariba asegurando que están cometiendo fraude entonces las personas realmente no tienen la asesoría jurídica muchas veces para saber por qué les inician un proceso sin algún tipo de motivo aparente entonces sería muy importante que este ciudadano y que las personas que estén en un caso similar acudan a los entes de control también acudan a la personería ellos les prestarán también la asesoría para que ustedes se puedan defender de los abusos de esta empresa y yo estoy totalmente de acuerdo creo que hay que buscar ese tipo de salida son las 12 del mediodía 30 minutos a todos ustedes muchas gracias por habernos dispensado estos minutos quédense en la programación rutinaria de Montería Radio 38 grados siempre informando las noticias de Montería Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados ahora Montería